Nieve Tabárez Rodríguez, uno de los dos ganadores que se van a dividir los 17 millones de pesos que tiene el sorteo de la loto del pasado miércoles 29 de noviembre. Compró su ticket en The Flame Mini Market, eso está ubicado en Cienfuegos, Santiago de los Caballeros. Es la millonaria número 89 de dicha provincia y la 453 que realiza la fábrica de millonarios. ¿Cómo usted se entera del premio? Que lo estaba viendo. Ah, su reacción en ese momento, doña Nieve. Me quedé paralizada. ¿Cómo usted se la ha jugado? ¿Usted lo selecciona o es por la máquina? No, yo lo selecciono. Yo tengo dos lotos que los juego diario, toda la semana, que son las fechas de mis hijos. ¿Usted es mucho jugando el loto? Sí, tengo unos varios años. Cuando van saliendo los números, ¿cómo usted se iba sintiendo? ¿Ese es el lote? ¿Cómo es el asunto? No, como yo había puesto ese loto, yo dije al hermano mío, mira, no me diga, mira, yo tengo ese, yo tengo ese. Deja de ver, faltando. No, 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 no. Entonces me quedé paralizada. Le dije que me dieran agua. ¿Quién más estaba con usted ahí en ese momento? El hermano mío, yo estaba hablando con la hija mía por teléfono. ¿Usted durmió tranquila esa noche? No pude dormir. No pude dormir. ¿Qué le pasaba por su mente en ese momento? No, tenía como, estaba paralizada, no creía nada todavía. Ok, pero eso fue el miércoles en la noche. Ajá. Ayer era jueves. Sí. Usted se está presentando hoy viernes. ¿Qué usted hizo en el día de ayer con ese ticket premiado? No, yo lo guardé. ¿A dónde lo guardó? Lo tenía guardado por ahí. Y me fui para mi trabajo. ¿Dónde usted trabaja? En un comedor. Yo cocino. ¿Usted cocina? Ajá. ¿Suyo, empleada? No, soy empleada. ¿Su gente ahí en la cocina qué dicen? ¿Cómo las recibieron? No, todavía ellos no saben nada completo. O sea, usted fue a cocinar siendo millonaria. Y normal, no dije nada. ¿Y el sazón le quedó igualito? Igualito, mejor. Me llamaron para felicitarme de una vez. Ajá. Que la comida de aquí me quedó buena y ellos no sabían nada. Y después fue que se enteraron de lo que había pasado. Ah, pues cocinar es mejor que nunca hoy. Esa noche que usted estaba viendo el sorteo, que era el miércoles, había 17 millones. ¿Cuándo se enteró que usted estaba dividiendo ese premio? En la misma noche lo pasaron en entrevista. ¿En el Noti Leisa? Sí. Como yo veo la televisión a esa hora, lo vi de una vez. ¿Su reacción, su sentimiento con usted? Bueno, ¿qué usted dijo? No, me quedé calmada lo mismo. Yo soy así. Cuando usted jugaba el loto, juega el loto, siempre la persona cuando llevan ese ticket dice, si yo me saco este premio, yo voy a hacer tal o tal o cual cosa. ¿Qué eran sus pensamientos en ese momento? Lo primero que yo dije, antes de salir el loto, que lo que yo quería era una casa. Le pedí a Dios que algún día Dios me ayudara a sacar mi loto para comprar una casa. ¿Y eso va a ser su...? Eso es lo único que yo quería. No, que lo jueguen el loto porque en verdad uno puede resolver cualquier problema. En el caso suyo, una casa. Exactamente, que eso es lo que le pedí a Dios.